A mí en los primeros 12 episodios de esta serie, y luego en el tercero noté esto. Tekken Bloodline es un anime basado en el videojuego de 1997 Tekken 3 de Bandai Namco. Este es uno de los juegos que en mi infancia le di paleta. Desbloqueé a todos los personajes menos a Dr. B porque nunca pude pasar Tekken Force. Además vi la película live action de Tekken 2009 y la horrible animación CGI Tekken Blood Vengeance 2011. En otras palabras, estoy bien familiarizado con la historia de Jin Kasama. Como dije en el intro, amé los primeros 12 episodios en los cuales se presentan la relación entre madre e hijo de Jun y Jin Kasama, lo que ella le enseñó y cómo estas enseñanzas se mantienen en constante lucha ideológica con las de su abuelo. Pero el highlight del primer episodio es la pelea con el ogro. Estuvo en la madre. Luego en el episodio 2 tenemos el entrenamiento de Jin de varios años con su abuelo, el poderoso y cruel Heiyashi Mishima. Aquí tenemos la oportunidad de ver a otros personajes, que me hubiese gustado tuviesen una mayor exposición antes de llegar al torneo del King of Iron Fist. No, ese no. La animación en cuanto a sus movimientos y cinematografía en las escenas de acción está bien diseñada. No es nada wow como Arkane, pero es mejor que la animación de Castlevania por lo menos en sus primeras dos temporadas. La fidelidad del diseño de los personajes con el estilo de pelea que imita los combos del juego, efectos incluidos, fue un gran detalle que va a satisfacer a los fanáticos. La historia adapta de manera decente el tercer juego, pero pudo ser mejor. Por ejemplo, canónicamente el tatuaje tribal de Jin sale al ser poseído por primera vez a los 15 años. En esta historia simplemente lo tiene cuando empieza el torneo. Les confieso, por alguna razón comencé a ver la serie en inglés y a mitad del primer episodio tuve que cambiarla a japonés. Y se escucha mucho mejor. Y luego llegamos al tercer episodio y noté algo. La sombra en forma de triángulo en todo momento. Esta decisión me perturbó tanto que tuve que volver al segundo episodio y eventualmente al primero para ver si la tenían. Y la tienen. El problema es que una vez la anotas es imposible dejar de mirarla. No añade nada a la animación. En todo caso le resta, no hace sentido con la iluminación. Es una mala decisión en la dirección artística. Se ve horrible y solo es ruido visual. Y luego está el diseño del personaje de Nina Williams. What the fuck? Los demás personajes son decentes, pero solo vemos unos cuantos. Y a pesar de gustarme los personajes escogidos, esto pudo ser mucho mejor. Por ejemplo, Yoshimitsu cuando lo presentaron me emocioné. Pero solo sale en una imagen para dejarnos saber que perdió. Además, Nina Williams perdió contra Xiao Yu. En serio. También perdieron la oportunidad de tener más referencias a Kazuya. Ya que solo sale en unos flashbacks. Y pensaba que iba a salir en una escena post créditos. Pero no. Nada que ver. En fin. Tekken Bloodline fue una adaptación que comenzó decente. Pero tiene decisiones tan descabelladas y absurdas. Que manchan la experiencia de manera irremediable. Y es por eso. Que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Le voy a dar una... Sé. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Si quieres que hable de otro anime, también coméntalo en la sección de comentarios. Este fue Mac, que tiene PR. Y esto fue Anime con Mac.